Su comisario Javier Sosa, jefe del departamento de homicidios, acaba de determinar el procedimiento de detención de otra persona por el homicidio de Magallanes. Sí, exactamente. Nosotros, a raíz de este hecho, de la muerte de Magallanes, tomamos intervención y luego de entregar el sumario, el juez ha considerado una serie de medidas, entre ellos detenciones de personas que están siendo investigadas como partícipes de este hecho. Hoy, dando cumplimiento a esas medidas, hemos procedido a la detención de una persona mayor de edad, la cual está puesta a disposición el juzgado. ¿Esta persona sería partícipe directo en el crimen? Es una cuestión de que tiene que solicitar el juez que entiende la causa. Nosotros cumplimos el oficio judicial, ¿no es cierto?, que está el pedido de detención y, bueno, es la puesta a disposición. Gracias.